Ahorita decimos que no hay basura, pero es cuando más basura hay. ¿Por qué? Porque toda la gente está en las casas. Para los recolectores de basura no existe la palabra cuarentena. Mientras restaurantes, escuelas, empresas y demás comercios han cerrado ante la pandemia por COVID-19, este grupo de trabajadores de primera línea, al igual que los profesionales de la salud, no pueden parar. Si se que es malo y eso, estoy consciente de que existe todo propósito. Entonces, ahora sí que tengo que venir a trabajar. Algunas personas sí, pero no salen, no salen muy tapadas, o como que no sé, no te tienen confianza, o algo así. Pero pues ya, no sé, simplemente sí se ven medio asustadas, pero no sé, yo digo que es todo como que yo lo voy a normal. Son miles de hombres y mujeres los que se encargan de mantener limpias las calles de nuestras ciudades, sorteando sus vidas entre desechos y plagas, y ahora también se sienten más expuestos ante el nuevo coronavirus. Pero su trabajo es crucial para manejar esta crisis de salud pública. Pues nos gusta y nos satisface mucho el trabajo por la forma de trabajar, de convivir con la gente. Hay gente buena y hay gente mala. Hay gente que si no se llevan la basura, o como ahorita que tenemos el problema de los cascajos, si no le llevan la basura al cascajo, le sacan hasta la pistola. Yo he tenido problemas ahí, pero a favor de eso, la mayoría de la gente sí nos quiere y la que nos aprecie. Cuando ven un problema con nosotros, se rima todo el mundo. Y nos sirve. Cada quien su trabajo, lo mío, lo mío, y ya. Tratamos de darles el mejor apoyo posible para esta pandemia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!